¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos repiten Gloria a Dios? Bendito sea el Señor, que la gloria. Le doy gracias al Señor primeramente y a la directiva de Mujeres del Bien que me han dado el honor de invitarme a participar en esta parte tan importante como un homenaje a todas las mujeres que le sirven al Señor a las esposas de los misioneros que desempeñan una importante labor al lado de sus esposos pero también a todas las esposas de pastores que están siempre allí día a día batallando. Este poema el Señor me lo regaló hace pocos días y tiene por título Sierva de Dios Amada Bienaventurada y muy amada Sierva del Dios Viviente A la misión has sido llamada por el Santo El Omnipotente Esforzada y muy valiente Mujer de grandes batallas Tu oración constante y ferviente Derriba grandes murallas Eres guerrera incansable Intercesora negada Tu labor es más que lo hable Sierva de grande sierva de Dios Sierva de Dios Amada Derramado en ti su gracia Coronado de virtudes y adornado de esperanza Dios valora tu coraje Tu fidelidad inquebrantable Dios te da la fortaleza Para que tu fe nunca falte Dios te dota cada día De su amor y de su gracia Para que sigas confiando y sembrando su palabra Nunca olvides que el Maestro a tu lado siempre está Él te dará la victoria en medio de la oscuridad Él es tu amado Señor Tu divino compañero En las pruebas y en las luchas A tu lado es el primero Te protege, te defiende, te consuela Te levanta, tus heridas cura siempre Y tus lágrimas te enjuaga Es tu padre, es tu amigo Es tu Dios y tu Señor Él te compró con su sangre Y te salvó con su amor Eres joya muy valiosa De su divino tesoro Eres perla muy preciosa Más refinada que el oro Hoy te sirves totalmente Con el alma y corazón Y Él bendice tu trabajo Y prospera tu misión Resiste un poco más Esfuérzate y sé valiente Que ya muy pronto verás La gloria del Dios viviente Dios le bendiga hermanos ¡Gracias!